¿Qué es el salvarrama regulable? Hola, soy Mauro de la Casa del Arborista y hoy vengo a hablarles un poco de los salvarramas. Los salvarramas existen no regulables e irregulables. El regulable lo que nos va a permitir es que con un nudo prusif podamos alargarlo según el diámetro de la horcadura natural en la cual vamos a trabajar. Una de las ventajas del salvarrama regulable es, como su nombre lo indica, que lo puedo regular de tal manera, según el diámetro de la horcadura. Tengan en cuenta de no dejarlo tan pegado para que la línea no tenga fricción contra la horcadura natural. De esta manera ya podríamos tener un sistema en MRS o sistema de cuerda móvil. Adicional a esto, este salvarrama regulable también nos permite trabajar en SRS, para lo cual vamos a realizar un nudo mariposa. Vamos a dejarlo bien ajustado. Luego pasamos a montar un mosquetón, del cual lo dejamos de backup. Y de esta manera podría yo tener un sistema en SRS también, que es un sistema de cuerda estacionaria. Bueno, teniendo en cuenta que el salvarrama regulable es una ventaja también cuando vamos a trabajar en mástil, ya que lo puedo trabajar de manera horizontal. Tengan en cuenta de que los anillos no pueden quedar unidos, debe tener una distancia aproximadamente de 6 pulgadas entre sí. Una de las ventajas al trabajar con este salvarrama regulable es que en caso de un resbalón en el mástil, pues no voy a caer si estuviera trabajando solamente con el acollador. Y de esta manera pues yo ya puedo hacer mi descenso. Otra ventaja es que cuando trabajamos en mástil, para el tema de los derribos, yo puedo manejar siempre mis salvarramas. Y adicional a eso, pues voy a utilizar mi acollador de posicionamiento. De esta manera voy a trabajar con mayor seguridad en el árbol, siempre manteniendo dos puntos de seguridad para el tema de la manipulación de motosierras arriba del árbol, en este caso un mástil. Y en caso de una evacuación o descender de manera rápida, pues yo simplemente podría descender un poco, cargar mi sistema, me libero del posicionador y hacer el respectivo descenso. Un saludo para todos los parceros del árbol, mao de la casa al arborista. Recuerden que debemos trabajar siempre con los equipos adecuados para la actividad que vamos a ejecutar en el árbol. Trabajemos siempre seguros y no olviden, la formación profesional es muy importante para que regresemos siempre sanos y salvos a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!